...y les salió bien al conjunto dirigido por Fatma City, que en 95 minutos cumplidos, dice que Alianza Jumbo tiene dos, Atlético Nacional tiene uno, Super Líder Alianza. Es fácil juzgar que ustedes no están allá. Es fácil juzgar que ustedes no están allá. No están allá. No hay más que hacer. ¿Pero qué podemos hacer? Ya hemos jugado a mí, lo logramos, le dimos la vuelta. Una vez más, una vez más. Después nos lamentamos, después lloramos, después nos vamos a volver. En toda la capacidad, en toda la capacidad, lo tenemos todo, lo trabajamos, lo imaginamos, falta mucho, ya 45, ¡vamos! Listo chicas, cabeza fría, tranquilicemos y pensemos en cómo lo vamos a voltear para la segunda parte. Siempre un clásico es muy bacano. Era en el Atanasio, en nuestra casa. Yo nunca había estado en un estadio con tanta gente. Entonces era un partido especial. En el camerino se vivió muy bien el ambiente. Ve, poneme tal canción, y ponemos la canción. Y claro, empezamos ganando. Y ya después de los dos primeros balones me empecé a sentir más seguro. Ángel Baita para el mano a mano, vamos bien, vamos bien. El equipo empezó presionando alto, jugando en campo contrario. Yo había sacado el primer tiempo muy bueno. Tuvimos el control de juego, ya después Medellín nos empata y acabando el primer tiempo con un golpe duro. Sentía que no fluían muchas cosas. De un momento a otro empezamos a perder la pelota, a no entregar bien. Volvimos e hicimos gol temprano el segundo tiempo. Entonces se sintió como que, bueno, ya el momento malo lo pasamos. Hacemos el dos a uno y dijimos, yo creo, yo personalmente lo sentí aquí va para largo. Marcela tenía algo preparado al parecer, pero ella cobra, manda ya al área. Para pegarle Daniela Montoya. ¡Potente y gol! ¡Gol de Sara! Nos metemos un poco como atrás. Y obviamente se nos fueron encima. Y en ese desorden que teníamos, sobre todo en la mitad de la cancha, que estábamos muy distantes, empezamos a perder el balón. No estuvimos ordenadas. Queríamos estar pensando en el tercer gol. Y Medellín ya dijo, no tenemos nada que perder, vamos a buscarlos. Yo sí sentía, estamos en riesgo de que nos hagan, de que nos hagan el segundo, el empate. Y la arbitra pitó una falta que para mí no existía porque Gerard estaba de espalda. Es un tiro libre frontal lejano. Sabíamos que una de las fortalezas de Medellín era la pelota quieta. Minuto 86, 87. Un rindazo al arco. Movilus Rangel, esa pelota dentro, ¡Gol! ¡Gol! A las manos de nuestra portera. No sé, Angélica que intenta hacer sin taparlas y eso huyó muy fuerte. Le intentó agarrar y el balón se le elisa, se le va hacia atrás. En el fútbol cuando cometes errores, y más en estas circunstancias, pues siempre te van a cobrar. Realmente es un baldado de agua fría, una sensación de impotencia, de tristeza. En ese momento sentí mucha rabia conmigo misma, porque uno trabaja toda la semana para que las cosas le salgan bien. Sí, fue un... Yo en ese momento me perdí. Me perdí como por dos minutos en el partido. Tienes que asumir todo, independientemente si se equivoca tu compañera o no. Al final, hay que asumir. Y todo lo primero que hice fue entrar a abrazarla. Hay que ser ese compañero que uno no ha tenido. Pobrecita, sé que es estar ahí. Ocho equipos buscando dos cupos a la final. Jugar en Bogotá siempre es muy complicado y más contra Santa Fe que venía en alza. Estaba la cancha mojada. Vane gira un poco como para dar el pase y no sé si vio o no vio o la delantera venía muy rápido. Y ella por querer rechazarlo, pues como que se resbala. Se deslizó por allí, Vaneza a Córdoba y le queda el remate. ¡Al arco! ¡Gol! Jamás me había resbalado. Jamás. Inconscientemente creo que la inseguridad comienza a llegar. Cuando ya advirtió la presión de la jugada del conjunto de intervención de Santa Fe. Y ahí está la huella. Ese mayor miedo me pasó. Siempre se dice que uno hace lo mejor para el equipo. Lo que pasa es que de este lado se siente lo mejor para el equipo no eres tú. O sea, tú perjudicas al equipo. Así se siente. Que te salva tres, cuatro y eres el héroe. Pero en el último momento te equivocas y eres el villano. Entonces siento que es una posición muy difícil. Es una posición que he escuchado a mucha gente y la admiro un montón. Porque creo que si tú te equivocas no hay quien te respalde. Si es una posición que no cualquiera se atreve a asumir. A veces tampoco tenemos el respaldo. Y no hay nada más grave. Creo que para un atleta en general que le digan, es que usted se puede equivocar pero no así. Es muy evidente cuando una portera comete un error es mucho más notorio. Es de muchos llantos, de temblar, pero además fingiendo que no. Y ojalá uno pudiera tapar con la otra compañera al lado. Es muy injusta la posición en ese sentido. Y ok, no basta. Que por lo menos en nuestra islita de arqueros estemos bien, estemos sanas. Haya un coleaje bacán. Uno sabe que solamente hay una que juega pero que sea amable. Del equipo siempre se ha tenido la confianza independientemente de quien esté en el arco o no. La guerra no se gana en la última batalla. Y aquí es donde hay que sacar esa jerarquía, hay que sacar esa experiencia. Llegar a Jumbo, obviamente con la ilusión de ganar, de querer hacer las cosas bien. Pues era el tercer partido, nuestra tercer final y queríamos ganarla. Creo que el partido con Alianza era el rival diferente. Es una gancha complicada. Golpear la pelota fuerte para que ruede bien. Evitar la devolución en dirección al arco. Un equipo muy fuerte físicamente. Ustedes entendíamos que era un partido muy físico y que lo teníamos que controlar mucho desde la posición de la pelota. No mami, vamos con todo en el nombre de Dios. Todo nos va a salir bien. Que la gente quiso entrar en nuestro cuerpo y nos ayude a tomar las mejores decisiones dentro y fuera de la cancha para que podamos ser determinantes en día de hoy y sacar el resultado adelante. Están muy bien rápidos. Pues vayan a la cancha y terminen el cinco de puta partido. Y dentes a la comera del rival. Y jueguen su fútbol. Y piensen en jugar fútbol, fútbol, fútbol. Y después el resultado se les va a dar. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! Te encuentras con un equipo que ya sabíamos que se iba a encerrar completamente. Pero entendíamos también que en la pelota quieta ya son muy fuertes. Y terminando el primer tiempo nos llegan en un tiro de esquina. Entonces el balón lo tiran. Y cuando Angélica va a salir, le estorba a la jugadora. Y nos ganan una jugadora libre de ellas. Estamos en un partido en el cual vamos perdiendo 1-0. Y es un partido fuerte. Y yo ingresé como a tensionar un poquito más ese camerino. Y yo me sentí mal. ¡Ya! 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 ¡Es fácil juzgar y ustedes no están allá! Tranquila. Tranquila. ¡Es fácil juzgar y ustedes no están allá! ¡Ya! 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 Había mucho silencio, a diferencia en Bogotá. Era como en shock de que esto no nos puede estar pasando. Pero yo siento que en ese momento me tiró al piso y fue como, respire, tranquila. Las cosas se van a dar de la mejor manera. Y ahorita, ¿qué hacemos? Ya perdiendo 1-0, que no estábamos en nuestro mejor momento, pases malos. Aquí es donde se muestra la jerarquía, la experiencia, la juventud. ¡Así es! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Esperar a ver qué pasa en el segundo tiempo. Esperemos qué pasa en el segundo tiempo y hacer lo mejor posible. Y salimos con una mentalidad diferente, una actitud diferente. Hicimos una jugada, Llore se la filtra a Gerald, Gerald no sé cómo hace para llegar a ese balón y la tira por encima. Ella me tira al centro, así como bombeadito y... Y llega Dani y cabecea en el segundo palo, en la segunda zona. Destacada campaña para el conjunto Valle-Caucano. Ahora viene Geraldine Cardona por el costado derecho, logra interiorizar. Viene por allí el centro para que aparezca Montoya al arco. ¡Gol! Y bueno, se me da gracias a Dios ese empate y empujé como que vamos por el otro gol. Cuando hay tiro libre a favor del conjunto local. Últimos 30 segundos desde el estadio Raúl Miranda Jumbo. Y por qué no puede ganarlo en esta, el conjunto Valle-Caucano. Otra vez una pelota quieta, nos meten el balón al área. La levantan que es un balón alto y... Y yo no más recuerdo que vi que Angélica intentó como... pegar. O yo no sé qué intentó hacer. Queda un rebote y nos meten el 2-1. Por elevación al área, cabecea primero Melisa Moreno en la segunda. Le puede quedar Anila Carvajal. Camila Roda llega al arco. ¡Gol! 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 ¡Agónico! ¡Espectacular lasaña en la última jugada! Ni sé por dónde pasa el balón. Solamente veo que celebran las de Alianza como locas. Y fue como... Se nos fue de las manos. La verdad, muy duro que quedamos sin palabras. Yo quedé como... Yo creo que hacía rato, rato... Mucho rato, ¿no? Me sentía... Pienso decepcionado. Sí, sentía culpa, sentía responsabilidad, sentía juicio. Como que trato de asimilarlo. Como... ¿Por qué? Como que vuelvo ahí como con Dios. Como, ¿por qué las cosas? Me quedé un rato mirando la cancha, con la mente en blanco, tratando de que pasara el momento. El fútbol y la vida nos tienen preparados para cosas más grandes. Simplemente es pasar página y saber que tenemos tres partidos independientemente si se dan o no se dan los resultados. Al final, es dar lo mejor de sí. Sí, sí fue muy triste el primer día, pero... Ahorita yo debo ser quien les demuestre a ellas que... Que hay posibilidades y mientras haya así sea el 1% de posibilidades. Tenemos que meter el 99% de actitud, de ganas. Y... Y sobre todo, de profesionalismo. Y tenemos tres partidos por delante, la cual nosotros, en este momento, la mejor forma de mostrarle a ellas que es posible, es nosotros haciendo lo posible. Y se siente así, es como que llegue el sábado. Quiero que llegue el sábado. Tapio no, que llegue rápido. Pasemos esto rápido. ¡Nos vemos! Probablemente hay un estudiante. P feet. Sonido de agua,